Muy buenos días, me encuentro afuera de la Cruz Verde, Marcos Montero, donde hace unos momentos fue ingresado a sala de urgencias una persona lesionada por arma de fuego en ambas piernas, un joven de unos 25 años, quien al decir de testigos, esta persona habría sido sorprendida entre los vagones del tren y es que recibe estos dos disparos, trasciende y por supuesto esta es información que se está investigando, es que precisamente son los guardias de seguridad de Ferromex quienes realizan las detonaciones de arma de fuego, sin embargo, pues es información por supuesto delicada que está siendo en estos momentos investigada por elementos de la Fiscalía del Estado, mientras tanto el hombre se reporta estable y se desconoce las intenciones que tenía esta persona, porque al decir también de los presentes, esta persona es vecino de las juntas, donde ocurrió este hecho, precisamente fue sobre Juan Álvarez del Castillo, al cruce con las vías del ferrocarril, entonces vecinos refieren que es un vecino de la zona y se desconoce que estaba siendo merodeando ahí en propiedad privada, Ricardo. Bien, Jorge Alberto, gracias por la información, quedamos a la espera del complemento, en tanto un abrazo, que sea un excelente día. Seguimos pendiente Ricardo, muy buenos días.